Es el Budi, el Budi, el Budi, el Budi, el Budi, el Budi, el Budi. ¿Y tú lo sabes? Sí. Es de mi amigo Carrera Rodrigo, no sé si lo conozcas. Me suena, me suena, me suena. ¿Rodrigo Carrera? Me suena, me suena, me suena. ¿Pero si son compas o no más de que conocidos? Somos panas, ha venido a mi casa. Yo no he ido a la suya, pero... Oye, el Carrera es chaparrillo, ¿no? A ver, es de mi vuelo, entonces está bastante bien. Sí, el carro mide como unos dos, sí, unos metro y medio menos que yo, a lo mejor. Ah, creo que mide unos sesenta, dos sesenta y cinco. O sea, no está tan chaparro. Para mí, si ya superas el unos sesenta, eres un gigante. Y nadie te tiene que hacer sentir mal. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto mides tú? Yo unos sesenta y nueve, creo, sesenta y ocho. Yo soy más alto que tú, ¿verdad? Por como un centímetro, sí. Aprovecha para practicar. Nos desplegaremos pronto. Es una mierda, tú. Lo que me llevas es una mierda. Lo que digas, pequeñín. Ah, ya ves que conocí a Rocío en persona. Bueno, pues sí es más senana que yo. No es cierto, Rocío, es como de mi vuelo. No es cierto, no, nada que ver. Es más chaparra que tú. ¿Una cabeza? Sí. Pero es que ella está chiquita. Y no entiende muchas cosas. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es la streamer que tú dices? Ah, y sí está muy chiquita, hay que cuidarla. O el streamer, ¿quién? El budget. El budget. El budget. Oye, vi que el otro día hablaste con la mamá del budget, ¿no? Pero eso fue hace un vergo de tiempo. Fue en un chupi cuando cumplió años él. Ah, no ames, ¿qué tal? Pues se hizo la que no me conoce. Siempre hace eso, loco. Siempre. Piensa en la perrilla. Siempre. Se le hizo costumbre. Rocío es la felicidad de esta persona. Yo viste a Rocío de mal humor. Sí, yo también. ¿Cuál felicidad? Sí, sí, sí. Y luego ese nombre, loco. Nombre, viejo. Ni te digo, viejo. ¿No acuerdas cuando se subió al coche? Cuando vino la última vez a Monterrey. Ajá. Íbamos literalmente prendiendo el coche y dijo... Pues unos corridos tumbados, ¿no? ¿Ah, sí? Puta madre, se me cayó mi cefas. Estoy prendiendo el coche. Viejo, rápido. Pero así te manda culero ella. No estoy mintiendo. Hombre, viejo, hombre. La que se pone al raro con los corridos tumbados es la Natalia. La Natalia se pone rara todo el tiempo. Bueno, sí, aparte. Ayer Natalia vino a mi casa y se empedó y todos le decíamos... Para, para, Natalia. Y ella, no, no puedo. Y agarró una botella y se la chutó solita. Yo creo que ella sí tiene pedos. Sí, sí me ha dicho que tiene así problemitas. Le he dicho que igual el alcohol no es la salida. ¡Qué madre de él! Ya me mataron. Es un pendejo. Maté a alguien con una... ¡No mames! ¿Para eso jugamos pendejo resurgimiento? ¡No, pues tú te mueres como estúpido! Tengo papás divorciados. No sé qué te sorprende. Es cierto, Natalia. Tus papás están muy divorciados. Juguemos la otra. ¡Ya lo estoy poniendo! Eso. Aplausos para el DED. Aplausos para el DED que tomó una decisión inteligente. Yo soy el Beyoncé de una generación. No, no eres el Beyoncé de... Ok, soy... Básicamente yo soy el... ¿Puedo ser el Eminem de una generación? No, yo sí soy como Luis Miguel de esta generación. ¿Tú? Sí, yo sí. Sin pedos. ¡Puertas pendejo! ¿Por qué? Pues soy el sol de México, literal. ¿Por qué? ¿Por qué eres el sol de México? O sea, pues por todos mis atributos a la comunidad latinoamericana. Yo sin pedos sí creo que soy el... ...el Jim Carrey de una generación, tal vez. Jim Carrey lo veo, ¿eh? Pero diría más como un Eddie Murphy. ¡Oh, mames! Sí. ¡Ah, vete a la mierda! ¿Quién quiere ser Eddie Murphy? ¡Ya ni hace nada! Pues, o sea, en su momento, pero sí le iba a chido. O sea, hizo un Dr. Dolly. ¡Ay, no mames! ¡Si le fue poca madre! ¡A la verga! ¡No, si está cabrón, pendejo yo! Oye, ¿por qué ya no hace nada ese vato? ¿Está bien? Tal vez porque ya hizo suficiente, hermano, que si quieres retirar. ¿Sabes cuál otro también desapareció de la faz de la Tierra? Ben Stiller. ¿Te acuerdas de Ben Stiller? Ni puta idea quién es, hermano. Ben Stiller es el de Zoolander. El de... ¡Ah! El de la Tierra del Museo. ¡Ah, sí es cierto! Él también ya no hace nada. Y él estaba rifado. Y su compañero sigue... ¿Sabes quién también? ¿Sabes quién también hace un chingo no saca nada? Este vato, el de Rápidos y Furiosos. Paul Walker. A la zona segura. Hace un putero, no sube nada. Es que se murió. Pero... ¡Ay, cabrón! No sabía. ¿Y Eddie Murphy? Él no está muerto. Simplemente no quiere hacer contenido ahorita. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Pero tienes que decirme que sí. Por favor. Es lo único que te estoy pidiendo. Dime que sí desde ya. Supongo. Ok. Cuando estemos en Los Ángeles, vamos a buscar a Eddie Murphy y vamos a tratar de revivir su carrera. Eso podría ser una de esas películas bien mierdas de Hollywood, ¿sabes? Eso podría ser un capítulo del Dios de todo perfectamente. No, pero, o sea, eso podría ser literalmente... ¿Viste la película esa de Buscando un Guay Caso? Creo que se llama. Buscando a Nemo. No, eso es otro. Es literalmente dos marihuanos que no... O sea, literalmente fumaron un vergo de marihuana y les dio hambre. Pero no querían nada más que Guay Caso. Entonces, toda la película trata de esos güeyes Buscando un Guay Caso. ¿Te acuerdas cuando vimos Final Paul Street Express? Sí, sí, sí. Estaba bien culera esa película. Pero es más o menos esa mierda. Cuando fui a Chicago, una noche nos pusimos a ver esa pendejada, pero estaba mal la gagas, loco. Son películas malas. Es que es eso. O sea, son películas malas, ¿sabes? Ok, pero no respondiste mi pregunta. ¿Te gustaría acompañarme a revivir la carrera de Eddie Murphy? Es que no sé si están mis planes. Nos va a tomar poco tiempo. O sea, pero ¿cuál sería tu plan? ¿Encontrarlo y después convencerlo de actuar? Claro, le vamos a convencer y luego... Pero si tienes el presupuesto, ¿por qué ese cabrón se iba a cobrar a un vergo? Aparte habla inglés. No nos va a cobrar a nosotros, porque cuando comenzamos primero a Eddie Murphy, luego vamos a buscar un productor, el que tú quieras. Y eso te lo dejo a tu libre elección para que veas que es un plan... Ya sé, el de Family Guy, Seth MacFarlane. Vale, lo podemos buscar a él y que ya ellos arreglen una película y nos llevamos una pequeña comisión del 15, 20%. ¡Oh, la verga! ¡Por reunirlos! Bueno, por motivarlo. Pero es que sí, no creo que pegue mucho una película de Eddie Murphy. ¿Ah, sabes qué? ¿Eddie Murphy quién es? Él es el burro de Shrek, pero en inglés. Claro, sí, sí, sí. Pero pues ya no hay Shrek. Por eso digo, pero en su momento él era el burro. Así que le fue muy bien. Ya sé lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que ir a DreamWorks y pedir que hagan otra peli de Shrek. Cuando ya tengamos, hayamos confirmado. Y además... ¿Pero cuántas películas de Shrek hay? ¿Cuatro? Sí. Es que una quinta no sé si pegue, Juan. Es que yo ya tengo la trama. De hecho, yo se las puedo vender. Si la hacemos, pero en live action. Mira, no es una mala idea y yo creo que a la gente le gustaría mucho. Pero en vez de que el protagonista sea verde, que sea... ¿Qué dimorfizan a Shrek? Yo tengo la trama de Shrek 5 ya planeada. Pasan varios años. Por ende, pues Shrek crece, sus hijos también. 18 años recién cumplidos en la niña. ¿Te acuerdas que era una niña y dos niños? ¿Lo recuerdas? Queda embarazada. Y Shrek dice... ¡No en mi pantano! ¿Quién embarazó a mi hija de tan solo 18 años? Nacen los hijos. Son mitad gato. Fue el gato con botas. ¡No mames! ¡A la verga! Es buena trama, eh. O sea, así le parto su puta madre al gato, eh. Pero tú no eres Shrek, amigo. No, no, pero si yo fuera Shrek... Y sé quién va a ser el nuevo burro. No, pero tenemos que poner a un burro latino. Porque ya burro... Por eso, Tenoch Huerta. Ah, Tenoch. No, pero ese güey está cancelado ahorita. Ya viene una entrega de armamento. ¿Ah, sí? Sí, lo cancelaron. ¿Qué hizo? Por su doméstico, creo. Oh, ok. Entonces no va a ser Tenoch Huerta. Me parece más un... Un Gael García. No le queda. Oh, Diego Luna, Diego Luna, Diego Luna. No le queda. Ya sé, Robert De Niro. No, porque no es latino. O sea, suena en latino, pero es italiano, hermano. ¡El cochiloco! No mames, no seas pendejo. Qué pésima idea. No, ¿sabes quién neta sí podría ser un buen burro? El Aldo. Sí, lo vi como chupando y se le quedaría. Sí, sí, sí le queda. Eso sí. Yo me estoy escondiendo debajo de la... A ver, tenemos que meter a Star Talents, de alguna forma. Sugiero el Scorpion Dorado. Pipe y yo, Pipe y yo, Pipe y yo. ¿Quiere Scorpion Dorado, te parece? Me gusta, me gusta. Igual meten al Scorpion siempre.